El director de Dark Phoenix, Simon Kingberg, no tuvo miedo de admitir sus errores mientras hablaba con KCRW en un podcast de The Business. Con toda la franqueza del mundo, el cineasta asumió la culpa de todo lo que salió mal en Dark Phoenix. En la entrevista, Kingberg señaló que es difícil hablar de Dark Phoenix en un contexto negativo, ya que a él le encanta la película. Pero el director siente que es él quien debe dar la cara por su fracaso. En cuanto a qué se pudo haber hecho para salvar la película, Kingberg no cree que se haya podido hacer nada para obtener un resultado diferente. ¿Cambiar la fecha de estreno de la película una vez más le habría ayudado? Tal vez no. Incluso Kingberg admitió que el cambio constante de fechas nunca benefició a la película. Siempre sentí que el asunto de la fecha era complicado para esta película en particular. No se desarrolló como una película clásica de superhéroes, sino más como una película dramática, íntima y pequeña. Originalmente estaba fijada para noviembre del 2018, luego febrero del 2019, y esas fueron las fechas en las que sentí que era el momento apropiado. ¿Acaso Avengers Endgame, la película más taquillera de la historia, influyó en el lanzamiento de Dark Phoenix el 7 de junio? Tal vez, pero Kingberg no puede culpar a otra película por el fracaso de la suya. Dijo, Estrenar la película cinco o seis semanas luego de lo que podría ser la película más grande o la segunda más grande de la historia del cine, que también es del género de superhéroes, fue duro para nosotros. Y siempre presentí que no sería fácil ser el sucesor de una película así, pero no puedo justificarme con eso. La tensa atmósfera detrás de la adquisición de Fox por parte de Disney tampoco hizo fácil la producción de Dark Phoenix. Aparentemente, los despidos que tuvieron lugar en ese momento afectaron a varios miembros importantes del equipo. Kingberg continuó, El marketing y la publicidad de Fox también se vio afectada, y me di cuenta porque iba a las reuniones de marketing todas las semanas, y había gente que ya no estaba allí. También compartió que trata de no pensar en lo que hubiera pasado si Dark Phoenix se estrenaba antes o si se comercializaba de una mejor manera. Al fin y al cabo, ya no importa. Lo que pasó pasó, y Kingberg toma esta experiencia como una lección. Honestamente, no hay forma de saberlo. Y eso es lo que creo que puede atormentar a la gente y hacerles pensar en el fracaso de una película años después de su estreno. Si la lección que aprendiste es que elegiste la fecha equivocada o que no tuviste un buen marketing, eso no es una lección. Los comentarios de Kingberg son reconfortantes. Un director que sale al frente y admite sus errores no es algo que vemos todos los días. Y lo más importante es que el director admite que aprendió una lección. Y tal vez también sea una lección para Marvel Studios, que en el futuro traerá a los X-Men y a varios personajes nuevos al universo cinematográfico de Marvel. Basta con mirar Dark Phoenix para saber qué es lo que no hay que hacer. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.